cuidado con enfermarnos tenemos que encontrar unos guantes o algo necesito encontrar algo para la cabeza también no sería mala idea tomarse un tranquilizante para ir afuera no sentir tanto pánico y no generar tanto tanta humedad dios el dolor de cabeza creo que nunca me había dado tanto dolor de cabeza por no tomar alcohol vamos necesito pescar algo amigo si pescamos algo nos pegamos un asiste y nos vamos que pasó porque cada vez que entro hay un personaje nuevo porque me estoy haciendo la vida imposible yo solito pero pero este es el bueno el personaje tiene muchas necesidades pero al menos tenemos luz para cubrirlas teniendo una suerte que no me he fracturado una pierna porque por sobrecarga vamos a dormir y nosotros la madre con la humedad necesitamos ropa abrigada no sé si me va a dejar dormir de nuevo no estamos jodido en el tema de de estamina o sea no se puede no se puede hacer nada porque estamos estamos cansados a full enseguida lo que podríamos hacer para aprovecharnos un poco utilizar un poco más los cuchillos los cuchillos no nos quitan tanta estamina y tenemos la chance de siempre o sea de one shotear algunos zombies vamos a recorrer un poquito a ver si llegamos a algún lugar copado bueno vamos a tener que acá estamos contra reloj porque me va a dar sueño enseguida no hay que perderse de la casa bueno a ver si nos perdemos la casa pero encontramos un lugar decente para pasar la noche o lo que sea o pegarnos una siesta bien ahora me gustaría saber dónde estoy también por si encontramos cosas acá cigarros nice cigarros es verdad que somos fumadores vamos allá tengo sueño no lo voy a matar no quiero gastar estamina vas a usar el bus como base nómada no 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 te puedo creer no nos vamos a tener un refugio en esta partida cuidado boludo que me puedo dormir hay que irnos ya porque si no me puedo dormir en el vehículo cuando esto llega a nivel 4 hay que quizás caminar pero que guardas el arma nunca se sabe cuando voy a necesitar estas partidas que es muy fácil estar súper cansado porque este personaje está en la mierda en algún momento si necesito matar urgente un un zombie aunque haga ruido como para dormir una hora el arma me va a ayudar o para descansar no sé pero en alguna situación muy muy concreta también no la voy a usar así nomás porque los zombies se escuchan una banda a pos mira espectacular todo cosas interesante visita un bueno ok y se despierta con pesadillas el crack es que es una locura esperamos poder poder dormir en algún lado no pero bueno esta partida la tratamos de balancear un poquito más la soy masoquista pero creo que me estaba pasando así que se me acaba de apagar se apagó y se frenó de una creo que me da el combustible para llegar allí no quiero no quiero perder tiempo o sea tengo sueño y paja amigo me demoró un toquecito acá y ya tengo sueño no creo que hay una estación de servicio acá adelante no no que es esto aquí boludo pensaba quedarme por aquí pero pensaba pegarme una cestita por acá pero no sé no hay tantos zombies tampoco pero hay muchos para la cantidad que podemos matar con este personaje en este estado con este sueño además me voy a terminar enfermando otra vez porque el personaje es increíble la cantidad que transpira me voy a enfermar de nuevo boludo no tiene sentido no tiempo hay un trapo y acá por lo menos con esto recuperamos un poco de temperatura podemos intentar ir a la casa que está más allá arriba a ver si no hay nadie no justo hay gente no está llena de gente en la casa que quería ir increíble estoy metiendo acá y acá hay más zombies y me llega a seguir un solo zombie donde vaya a dormir no hay mucho problema el problema es que si el problema es que si salta una alarma no puedo creer hay que empezar a conseguir cosas tranqui para comer mochila prioridad 1 si es verdad hay que revisarlo una mochila buena amigo o está bueno ese cosito no puedo llevarme eso no te puedo creer no te puedo creer vos me estás jodiendo dale no te puedo creer que sonó la alarma me lo junto todo ahí ahora me tiran me los tira para que esta zona estaba hermosa para lo tirar que son una alarma y pero no estaban jodiendo tanto bueno vámonos a otra uy boludo lo que llamó esa bola esa alarma es que me servía muchísimo lo que estas casas porque entrar el baño por baño en algún momento nos íbamos a topar con tranquilizantes o alguna cosa no me con mochila sí pero esas mochila de los zombies no las puedo agarrar la alarma que yo no estaba aquí lo peor es que seguramente va a haber zombies de este lado acá no no había pero a ver si no me iba a dejar entrar no no sea mal cómo hago para ser así tan y tener tanta mala suerte lo que vamos a tener que hacer es dormir con sueño inquieto de nuevo voy a tratar de tirarme las casas de acá abajo a ver si puedo a pero esperate que esta zona no sé si voy a poder dormir acá porque acá es una zona de comercios y no creo que haya un lugar decente como para estar tranquilo bien o sea si podemos sobrevivir en esta zona tenemos ya ahí engranamos la partida un energizante no costaba nada no me vio me olió seguramente no está lleno de zombies acá hay agua y un río capaz que por ahí si de este lado hay alguna casa que no esté tan jodido que tenga un par de zombies aunque sea adentro nos manejamos como para matarlos la cagada es que se está quedando oscuro ustedes no ven bien no voy a tomar el antiprecio todavía matalo de una let's go ejecución va eso no dale eso pero puede ser que esta casa tenga solo este dormitorio claro es que no tengo los cigarros me voy a terminar despertando por las pesadillas están en la camioneta a ver si me queda una mochila o algo un bate vamos a hacer algo improvisado acá bien vamos a sacarnos eso de arriba aunque esto la reducción de peso que tiene esto es una mierda también a lo que separe y ahora lo que vamos a hacer es dormir un poquito entonces vamos a descansar bastante si es que no me despierto por las pesadillas de dónde están veniendo boludo le dicen no te despiertes por las pesadillas por favor estamos espectacular está acá creo o está arriba no está abajo ok va a demorar en romper esas vallas no no la no demoró en romperlas no oh dios no un segundo que estaba golpeando que un zombie solo me tiró la valla abajo no pensé que la fuera a romper tan rápido menos mal haber morderme mientras estaba durmiendo no iba a poder pero menos mal que al caerme no me lastimé y no ni siquiera dormí bien porque me desperté con las pesadillas ok ya sabemos nunca más confiarse de las vallas de madera uy le estoy pegando brazo derecho dolor que buen momento para tener dolor en los malditos brazos tengo que hacer ejercicio ahora al mediodía tenemos que quitarnos el sedentario boludo porque me está reventando vamos a ver oh soy buenísimo no está brazo derecho pero creo que puedo pegar mejor ahora no había rebajado la velocidad de combate che tengo ganas de empezar a tirar hacia hacia el oeste a ver qué vemos pero podríamos ir en el vehículo creo que no puedo avanzar más de ahí déjame ver mi mapa acá si quiero avanzar por aquí y por acá hay una barrera boludo acá creo que hay una barrera que necesitamos al madena si se mapa tan feo me quedo medio como tu cara Juan por eso está tan así tan deforme pero igual se entiende ah parate que creo que hay un par de casas más acá voy a ir a chequearla vamos a matar pero simplemente tener un poquito más ir avanzando las skins espero que no salte ninguna alarma en estas casas boludo porque venimos teniendo una suerte tremenda con el tema de las alarmas estoy cansado amigo ay boludo creo que estaban todos acumulados en la parte del agua aquí y claro al venir para acá nos movimos a todos o solo que se esté llenando ¿para qué hablo boludo? hace un rato dije que esta zona estaba súper linda para vivir y mira lo que genero con simplemente las palabras che no fui a hervir agua ¿verdad? me estoy cagando de calor boludo tengo dolor en los brazos creo que vamos a hervir un poquito de agua acá antes uy ya estoy cansado otra vez tengo dolor también brazo derecho vamos a tener que pisar un mes y medio ah bueno estamos muy cortos de comida hay que empezar a explorar hacia el oeste que claro ahora anda a pescar ahí y que no se te venga todo el planeta por encima ah tiene que venir un zombie boludo bueno esta boludo please necesito que te caigas amigo me va a gastar todo no voy a poder pescar me parece no como odio los zombies son re porfiados amigo no no me van a dejar pescar el ruido de la pesca es absurdo el radio que tiene no tiene ni sentido metes un lanzazo en el agua y es peor que pegar un escopetazo amigo pienso que estaba tranquila la zona en la vuelta y no solamente pescar con lanzas sino la pesca con la pesca con la caña también es igual pienso que pensé que íbamos a poder pescar si se está se está viniendo toda la banduzca de arriba vamos ahí besense besense mientras yo los mate creo que alteramos el le pegamos una piña al avispero con pescar ahí está limpiando para quedarte estoy limpiando para poder estar tranqui aunque sea una noche más y después vemos que vamos a tener que comer ese pescadito que sacamos anoche bien solo estoy que pescado de mierda sacaste no? sé pero son menos 6 de hambre que van a evitar morirme de hambre un poco vamos a hacerlo ensaladita vamos a... esto no tiene más agua me parece esto puede tener agua vamos a... a fumar un puchito lo que voy a tener que hacer es dormir un poco quitarme esa infelicidad vamos a dormir hasta las 4.30 bien vamos a aprovechar el tiempo no lo vamos a perder adelantamos leyendo y ahora tratamos de dormir lo único que vamos a hacer es ir a conseguir un poquito de pescado y ya nos vamos a empezar a mover voy a poner la ropa sucia para no ensuciar más ropa y vamos para ahí no sé si tirarme hacia el oeste o tirar hacia arriba creo que si vamos hacia el oeste necesito una almaden así que vamos a tener que ir hacia el norte nosotros estamos aquí ahora lo que vamos a hacer es explorar hacia aquí arriba aquí hay una zona de comercios hay unas casitas ahí y vamos a ir dibujando la zona trato de abrir rápido el mapa y cerrarlo porque sé que hay mucha gente hay mucha gente envidiosa y me van a tirar hate porque sé dibujar tan bien y ellos no entonces estoy tratando de mantener solamente espero que no haya tanta gente en el camino porque han sonado bastante eventos extrañaba extrañaba el movimiento natural de los zombies sinceramente porque antes cuando veías esa locura de zombies juntas eran por la calma antes de la tormenta pero ahora sabés que son simplemente movimientos por los zombies y los eventos de los meta eventos los bomberos esto podremos lootear no puedo creer es una broma ¿verdad? es una puta broma oh gato ahí que pena como me acaba de joder todo eso me acaba de joder la vida porque vas bueno esto no es una zona muy friendly que se diga se me está laggeando bastante o sea que hay una buena cantidad de zombies ahí moviéndose aquí uh a ver ¿tendrá combustible esto? me sirve montones lo llenó no tenía mucho no, no tenía mucho combustible pero bueno es un cacho no esta es enviable es que si no hubieran sonado esas alarmas no estaría tan revolucionada esta zona ¿por qué tengo tanto dolor? cabeza muslo derecho espinilla esta zona es un caos esta zona es un maldito caos y ahora van a empezar a bajar todos los zombies hacia el sur claro mira están gol amigo ¿basta? no vámonos de acá vámonos a nuestro lugarcito imaginate cuando la población esté estemos más avanzados la población estén por cuatro y suenen estas alarmas así bueno de aquí a ese punto vamos a tener que farmear ¿era por esta? no me acuerdo si era por esta creo que sí ¿eh? lo que hace para simular el de uy, 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 uy ¿qué me acaba de cargar, boludo? me está cargando una locura de zombies que no sé dónde están espero que no estén donde estoy yendo yo, boludo no, amigo por favor creo que no, no, no hay una barbaridad de zombies para algún lado aquí pero estúpida cantidad ¿eh? no puedo a ver vamos a tener que ir a tres frames amigo, se me para qué barbaridad che, no puedo jugar che, pero pará ¿yo vine por aquí? es que hasta que no me eleje de ellos no va a andar bien el stream de mi amigo ahí hay zombies así que puede ser que esté por ahí arriba che, se me va a crash bueno dicho y hecho, boludo no, habrá eliminado todos los zombies de la vuelta habrá eliminado todos esos zombies de ahí, boludo entré andado en FPS no sé fuimos a una zona ahí sonaron un montón de alarmas y de repente cuando empezamos a volver estaba así así que seguramente se juntó una cantidad absurda de zombies sigue andando muy mal igualmente 10 FPS creo que estoy pasando por la parte de abajo ah, boludo no, estoy yendo mal oh, no voy a tener que volver no puede ser que ande tan mal acá no sé qué está pasando la verdad espere, espere vamos a yo digo que hay una cantidad de zombies insana en la vuelta voy a entrar con el debug se está comportando de la misma forma que pasa o que se comporta siempre que está explotando de zombies sí, sí, no hay algo muy mal acá es que quiero comprobarlo un segundo hay 16.000 zombies acá y 12.000 en esta otra oh, what, boludo con razón, amigo se me está rompiendo todo este soy yo claro me está cargando los zombies esos zombies están hacia aquí hacia el sur abajo qué carajos es esto ok, me acabo de spoilear de una tormenta de zombies que hay para ahí abajo seguramente esta cantidad de zombies estaban tipo desparramadas por acá pero al sonar tantas alarmas en esta zona empezaron a subir todos y se acumularon todos aquí entonces claro se me está rompiendo la máquina por la cantidad que hay voy a tratar de seguir marcha atrás boludo mira como están cambiando la ruta hacia aquí porque están escuchando mi auto mira boludo hay algo acá que los está frenando y seguramente es agua no creo que sean vallas porque si fueran vallas ya estarían todas rutas literal lo que matamos en una partida avanzada hay en estas dos celdas me estoy muriendo de algo oh no te puedo creer no puedo hacer nada amigo me estoy muriendo de sed además estos zombies mirá se están volviendo para acá ah se están alejando ok ok mirá se están alejando están dando mejor eh están dando mejor ya vamos a 6 frames estables ese era yo boludo en mi primera pc cuando el bate fue el 1942 ok ya estamos Gucci necesito calor alguien me abraza casi te asegura acá donde estamos nosotros ahora lo que podemos hacer es avanzar tipo tirarnos para acá arriba porque había unas calles que bueno que no te dedicas a hacer mapas mirá yo me entiendo mientras yo lo entienda y sepa donde voy y por donde me estoy moviendo ustedes shut up cállense boludo esa cantidad de zombies que tenemos hacia el sur donde empiecen a sonar eventos aquí hay que tener cuidado creo que hay agua de por medio que me puede ayudar a retrasarlos un poco el tema es que va a quedar la carretera y eso va a quedar llena de zombies y por nosotros estamos aquí y esa cantidad de zombies está acá así que suenen eventos van a empezar a subir amigo no pesco nada bien me quedan cigarros estamos complicados por lo menos este está bastante bastante decente ah me quedan 17 nice vamos a cocinar ya esto así dormimos bueno no debemos un rato y dormimos ahí por las 3 de la mañana eh subimos cocina nice vamos a preparar unas ensaladitas y nos quitamos esa infelicidad así nos da tengo que tomar antidepresivos bien vamos a seguir leyendo ¿qué era lo que estábamos leyendo? que cocina estábamos leyendo los reclaimers what the fuck ah que estaba de este lado está viniendo otro más no la ropa limpia boludo bueno nos están invadiendo pensé que íbamos a estar una noche tranqui vamos a tener que salir y matarlos afuera porque se están voy a dejar moscas ahí boludo ¿de dónde vinieron estos pibes? ¿de dónde carajos vinieron estos pibes? ¿tengo más pilas? tengo dos bien viene otro mmm no me está gustando mucho ¿en qué andas? ando buscando ando buscando libros estos son los objetivos que tengo ahora buscar una base plantar mecánica nivel 2 lo conseguimos ayer estos son los objetivos actuales de este personaje bien vamos a formar un pucho y tratar de dormir me da un poquito de cagazo dormir acá pero por eso que necesito una casa de dos pisos para quedarme así estamos un poco más seguros podríamos salir a buscar alguna casa mejor y más después de estas cosas acá pero lo que quiero ver es cómo está el norte cómo está esta zona de aquí y ver si nos podemos quedar acá me gusta vamos a limpiar esto puede ser un lugar interesante para tratar de quedarnos porque además está vallado esa camioneta no está mal acá varias veces se ha montado una locura también pero esta vez parece que está tranquilo no sé qué tan bueno es pelear con esto pero vamos a seguir peleando con esto tengo dolor ya amigo antebrazo izquierdo qué personaje que se cae en los pedazos pero bueno va a tener que tanquearse ese dolor me traje la olla de agua no me traje ni la comida creo boludo no me traje la comida oh y esto están viniendo de ahí no me digas con sobrepeso es que tengo mucha seda amigo dejé el auto muy mal parado ahí tendría que haberlo dejado un poco más atrás mala mía bien voy a ir hasta la camioneta a ver si la dejaron media libre de repente se llenó de zombies pero mal esto no boludo la puta madre que veníamos bien a ver si puedo sacar algo de acá o no ya estaría bueno quedarse en este lugarcito me agrada tienen que haber algo que tomar aquí oh sí sí claro que sí nos vamos a quedar aquí podríamos la verdad dedicarnos a limpiar pero vamos a tener que limpiar con el cuchi me parece si queremos rendir todos estos zombies me encantaría defender un poco mejor esas vallas que no le quiten tanta salud porque así se aguanta aguantan más en un futuro ok vamos a traerlos para acá con los canales no creo que me rompan las vallas de allá voy a tratar de matar rápido esto me caigo ay menos mal igual estamos bien si me llego a hacer heridas tengo desinfectante que es lo más importante ya te he cansado vamos a llamar de bueno debería llamar de a uno pero bueno acá lo malo en esta zona o sea esta zona está buena pero no tenemos mucha protección desde el este desde el este pueden venir de la ciudad hay que tener cuidadito con eso vamos a cansar acá creo que todo lo que estamos haciendo es al rápido vamos a lootear la vamos a sacar el auto un poquito más acá bueno es lo que hay el juego es un hijo de ramil putas que se le va a hacer putísima madre bien tenemos más cuchis acá y tengo creo que no me da para reparar este otro creo que no llamamos tantos zombies llama un par esa alarma eso significa que estamos bastante bastante chill en los alrededores por ahí puede ser que algún zombie se haya quedado en la parte de la agüita pero por un lado mejor porque eso significa que no puede pasar para acá o sea que este lugar si acaba de sonar una alarma y no llegaron tantos zombies este lugar puede ser un buen lugar para base o pararnos aquí nosotros ahora estamos aquí arriba anduvimos recorriendo esta zona sonaron alarmas aquí explotó la pc ahora nosotros estamos aquí aquí arriba y acá hay una ciudad este camino que hay entre la ciudad y nosotros está totalmente limpio o sea digo libre no hay agua de por medio no hay nada o sea que donde empiecen a sonar eventos acá yo creo que los zombies se van a empezar a mover vamos a establecernos aquí pero vamos a tener todo un medio listo como para agarrar y movernos de una hay que tener cuidado vamos a acercar este auto bajamos algunas cosas ahí vamos a tirar algunas cosas tenemos basura también vamos a ordenar un poco más las cosas tenemos tienditas de campaña lo bueno es que acá vemos si se está empezando a acumular zombies de este lado ahí hay que tener cuidado esa base es demasiado práctica limpia y ordenada seguramente se va a llenar de zombies muy rápido y probable bastante probable tratemos de sacarle provecho mientras se pueda creo que hay alguien por romper una valla aquí me la va a romper amigo ok vamos a tener que ponerle algo vamos a mojar la ropa bajar estas cosas el saco de dormir lo voy a dejar acá tururú a ver si a ti mismo estamos ahora si estamos full limpios vamos a fumar un pucho tenemos comida para la noche al otro día si ya no tengo nada para morfar pero bueno como vamos a salir a explorar la idea es encontrar algo para comer y no cagarnos de hambre este cuchillo lo voy a dejar acá vamos a dormir con insomnio así que vamos a dormir poco no sé si nos vamos hacia la ciudad porque para abajo está imposible esta zona acá es increíble la cantidad de zombies que hay así que lo que podríamos hacer es tirar para aquí ver qué podemos hacer de utilizar algunas casitas cualquier cosa vemos y de aquí mismo trazamos una ruta hacia este otro lugar bien 5 de la mañana empezar a amanecer 100 bien vamos a entrar aquí y ver si podemos hacer algo es como voy vamos a regresar a ver si hay cigarritos vamos a tener que bien increíble no puede ser es un montón no amigo lo que se viene ok hay que salir de acá lo que se va a venir lo que podríamos ahora vamos a hacer algo podría intentar entrar por el otro lado o sea podría ir a las casitas que están más aquí y ver si podemos lutear algo aunque sea no me quiero ir acá no bueno aunque no sé si es buena idea esto quiero lutear algo acá boludo please que sea el agua esa no voy a poder ah ya estoy cansado no te puedo creer uy hay un montón de eso me golpeando algo ahí no no mira lo que se vamos a tener que irnos de aquí no me puedo quedar en un lugar tranquilo y además con lo lento que mato ya estoy cansado no sé boludo voy a tirar por la calle de esta acá abajo lo que podemos hacer para entrar después acá es entrar por uno de estos huecos ahí nos metemos al patio de las casas grandes y tratamos de lutearlas tranquilo si da pueden ser malas esas alarmas si esas alarmas sonaron aquí nosotros estamos aquí puede ser malo si hay zombies de este lado y se empiezan a mover hacia la hacia la ciudad porque van a tener que cruzar por nuestro nuestro refugio que es un zombie adentro de mi casa no me diga no lo que dije boludo oh my god vamos a dejar el vehículo acá creo que me va a durar muy poco ese refugio ya me estaba poniendo contento por el refugio que nos habíamos conseguido porque está fachero es que no me duró me quedé una noche nomás acá con este personaje que no podemos hacer una mierda anda a limpiar todo esto me va a dar para pegarle a ese lo otro que podemos hacer es que se peguen las vallas y nosotros utilizar esas vallas para matarlos a través además que me van a destrozar las vallas que es lo que protege nuestra base ya tengo sueño otra vez I don't like it my friend voy a dejar que se vayan haciendo daño uy están entrando todos por aquí bien a este está a nivel 2 de sueño no va a ser tan fácil limpiar matarlos así ¿limpiable? no sé si limpiable lo bueno creo que se van se van a morir unos cuantos en las vallas le van a sacar salud a las vallas pero se van a ir muriendo de a poco no sé si siguen llegando ya sí están quedando ahí bueno a ver podríamos volver al otro día seguir limpiando quizás bueno vamos a ir a casa vamos a pasar la noche bueno en realidad vamos a dormir porque pasamos la noche afuera descansamos tratamos de seguir matando zombies y limpiando la entradita aquella para conseguir voy a dejar el auto acá ya tenemos todo listo el auto también el último cigarro hay que disfrutarlo porque vamos a empezar a movernos y esta puede ser la última vez que estemos en casa creo que lo que vamos a hacer es tantear cómo está la salida pero es que si nos vamos de acá a dónde nos podríamos ir directamente para no tener problemas con los zombies bueno muchachos comienza la aventura puede ser la última aventura porque estoy saliendo habiendo dormido mal 4 de la tarde sin cigarros no llevo comida lo que hay es fe de sobrevivir tengo una rueda media mala hay que tener cuidado con esa rueda pero bueno la idea es salir de cumberland y nos vamos a buscar un lugar para se está llenando de zombies esto cuidado aquí y buscar un lugarcito para pasar directamente la noche bueno oh no lo que se acaba de montar ahí boludo están viniendo muchos zombies para esta zona está viniendo mucha gente para acá no me acuerdo cuál era el del energizante creo que era uno de estos está acá me da miedo esta parte boludo ok está chill va me da miedo la cantidad de zombies que pueda haber en el siguiente puente que se me está laggeando bastante ah tengo sueño was nice ese camioneta que buena que está me anda a 20 fps esos son todos del centro comercial vamos a tener cuenta que no estamos mirando ahí no lo estamos viendo y recemos para que la parte delante esté amigo espérate lo malo de atravesar aquí es que a la vuelta puede ser que la entrada esté esté imposible oh no en serio vamos pasen rápido mira como están todos ubicados ahí boludo hijos de puta vénganse para acá espero que el camino hacia adelante esté decente si el camino de vuelta la otra vez pasa lo mismo cuando nos acercamos al puente que están todos los zombies ahí en el puentecito los que están bloqueados por el río obtienen ruta para venir a nosotros entonces empiezan a pegar toda la vuelta y se empiezan a acumular acá o sea que la ruta de vuelta está bloqueada ahora hay que tener cuidado que el siguiente puente no esté bloqueado porque si este puente está bloqueado estamos encerrados no puedo ni retroceder ni avanzar vamos necesito que el puente este esté libre me acaba de laguera un poquito ok estamos mucho estamos espectacular cuando vinimos la otra vez que pasamos hacia el el este estaba llena que fue cuando rompí la camioneta de policía que por esquivar zombies me peché bueno lo que tenemos que hacer ahora es buscar un lugar para pasar la noche estamos tanqueando el sueño con un energizante no Gracias por ver el video.